Muy bien chicos, acabo de comenzar e instalé Free Fire Voy a hacer mi avatar, la verdad soy un completo novato en esto, no sé ni qué pedo Nadie me ha enseñado nada, 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 ni mi sobrino que es un niño rata Así que soy un novatazo, manquísimo, de mierda, todo Le voy a dar así, solo me voy a hacer más güero, que soy gringuísimo Ahí está, color de piel ya está La ropa pues no puedo cambiar nada según yo No sé, la verdad soy manquísimo y voy a darle Suscríbanse al canal chavales, Sauer16 Ya incursioné en este mundo de Free Fire Free Fire, no sé cómo se pronuncia A perro, a perro A ver bueno, me agacho Me pongo en cunclillas, salto Corro A ver Así corro Y con este doy vuelta Ahora, no quiero correr Ay, 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 ¿qué es esto? Esto es para bailar, creo Sí, ¿no? Bueno, con este pego Y ya vamos a iniciar, ¿eh? ¡A su pinche madre! ¿Qué hago, qué hago? ¿Cuál la zona segura aparecerá en tres? No sé qué ¿En dónde, en dónde caigo? ¿No puedo manejar el avión? No sé en dónde voy a caer, güey Mamada ¿Ya me aviento o qué? Bueno, dale Me voy a aventar Ah, su pinche, güey Cae ¿Qué dice ahí? No vi Bueno Ahí voy cayendo, voy cayendo Le perdió con que mate uno Si mato uno Ahí, güey, dice abrir para caídas Si no me mato Con que mate a uno Soy feliz, ¿eh? Ahí va un güey ¿Es en equipo o? O mato a lo desgraciado No sé, pero voy a ¡Ah, la verga! Ya eliminaron a uno, güey Voy a correr Al chile voy a correr ¡Corre! ¡Corre, puñatas! Vámonos A escondernos No tengo balas Tengo puro pinche puño Aquí se ven los Hay que hay unos cerquitos, ¿eh? Una mochila, una mochila ¿Qué tengo que hacer aquí? Cambiar ¿Qué cambio? No sé qué es eso, güey No tengo pistola Voy a Voy a practicar, ¿eh? Para superar a A mi sobrino En este pinche Juego ¿Qué dices? ¿Sebas mató a quién? ¡A lo verga! Ya se están matando Y yo estoy como pendejo aquí ¡A lo verga! ¿Dónde hay? Quiero una pinche pistola, güey Ya ven, ya ven Ya Ya soy un crack ¡A lo verga! Este no me va a matar A ver Vamos a platicar con ese güey La mato, ¿o qué? ¿Eh? ¿Dónde vas, perra? ¿Qué? ¿Estás retándome? Chinga tu madre Ahí está Ahí viene ¡Eh, pinche mensa! ¿Dónde vas, Joto? ¡Corras! ¡Para la verga! Ya me van a matar Mejor sí ¡Corre! ¡Corre! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para la verga! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ponguito! ¡Ah! Eso es de seguro para Para curar, ¿no? Me imagino No quiero curarme Quiero pinches Armas ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Es una pistola? ¿Qué es? Agarra todo, agarra todo ¡Ah! O sea, esto lo cambio ¿Qué? No sé cuál es mejor No sé cuál No sé cuál Es mejor Ahí está ¿Tengo una pistola? ¿O no? ¿Qué pedo, güey? No sé, güey Ya me voy ¿Por qué no tengo Pistolas de mierda? Si no voy a poder ganar Puro pinche putado Creo que vi una pistola aquí Oh, ya vi, ya vi ¡Oh, sí! ¡Oh, huevo! Una pistola Cartuchos Agarra ese pinche cartucho Todo, todo lo que ¿Qué pedo? Eh, pero ¿Y con qué disparo? A ver ¡Uy, puto! Recarga rápida Ahí está ¡Oh, perro! Ya le sé, ya le sé En este juego no apunto ¿O sí? No, ¿verdad? Solo disparo a la mira Voy a matar un pinche infeliz Ya duré mucho en el juego De chile A ver, a ver, a ver ¿Qué hago, güey? A la verga traigo un casco Arre Posición expuesta Un jugador No sé qué mamá hay Ah, ya veo ¿Por qué hablo bajito Si ni siquiera me escuchara ¿O sí? ¿Si me puedo escuchar? Creo que está por aquí El perro Creo que me está viendo, ¿eh? La verga, la verga, la verga Mira, al chile voy a matar A la güey Ya quedan 15, güey No mames ¿Qué pedo, güey? Soy bien culo Ya voy a hacer top 10 ¿Cuántos empezaron? 30, ¿no? No sé, la verdad ¡Oh, tengo otra arma! ¡Oh, no! ¡Agarra todo! ¿Qué es mejor? ¿Esto? Me imagino que sí, ¿no? Es metralleta, güey O el rifle es mejor, güey ¿Quién me puede ayudar? Estoy diciendo como si estuvieran vivos, güey No mames ¡Qué pedo! ¿Eh? ¿Dónde están los pinches morros? Quiero matar unos güeyes ¡La verga! Oye, la pinche zona de riesgo De la verga Vamos, vamos Directo a la zona de riesgo Vale coña Me vale coña Quiero jugar, ¿eh? Quiero jugar ¿Con esto disparo o qué? Ah, sí, muy Pero no, no hay nadie malo aquí Así que A la verga Yo me mato El chile si lo mato Es un pinche dios Te estoy subiendo como es tu madre Vivos 12 ¿Dónde está el pinche güey? Que está vivo ¿Dónde estás, desgraciado? Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Es como un escudo ¿O qué? ¡Pum! Ah, perro Ya, ya, ya Ya sé cómo Quiero Esta Bueno, bueno Estoy aprendiendo, ¿eh? Próximamente Voy a hacer una verga Así que Prepárense Desgraciados Eh, quiero encontrar un güey Para matarlo Ya me voy abajo Oh, su perro madre Ah, ya me morí, güey ¿Qué pedo? ¿Cuál es mi vida, güey? Ah, con este me curo Ah, ya Ya sé que ¿Cuál es mi vida? Lo blanco Es mi vida Eso es Ah, ya, güey Ya, ya Ya entendí Lo amarillo Es un dron Que mata ¿O qué? Sí, yo no sé, güey Estoy bien puñeto Pero bueno Voy Quedo Quedo Queda ¿Es un bot o qué, güey? No se movió ni Es un pinche bot de seguro, güey No se movió ni No se movió ni verga Qué pedo, güey Estoy bien verga Llámate a uno Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Agarra todo Agarra todo Esos ojitos ¿Qué son, güey? ¿Que quedan dos? ¿O que me están viendo dos? ¿O qué, güey? Necesito saber Ahí si alguien Me puede explicar Todo esto Dejarlo en los comentarios Si me veo muy pendejo Preguntando esto Creo que sí son bots, ¿no? O sea Como que no se mueven Para que los mate yo No sé, güey Qué mamada Pero bueno Ya me siento bien verga, güey A la verga Ya nomás quedó uno, güey Si gano, güey Soy el pinche dios A la verga ¿Y dónde estará ese puñetas? ¿Qué queda? ¿En el mapa no dice, güey? No veo, no veo Ey, ¿por qué el mapa no me...? ¿Qué es esto? ¿Por qué el mapa no me dijo... Que había uno enfrente de mí, güey? ¿O era mi amigo? ¿O qué pedo? ¡Muérete la verga! ¡Muérete la verga! ¡Muérete la verga! El chile lo va a matar, güey Oh, se fue para un pinche... Árbol, güey Ya lo vi, güey Ya lo vi Ah, chinga, pinche culo ¿Por qué corres? ¡Hijo de perra! Hola, verga, me está disparando ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Cómo me está disparando, güey? ¡Ah, no mames! Ya entendí, güey ¡Qué mamada, güey! ¡Qué puta mamada! Ya supe, güey, ya supe, güey Ya supe hasta el último, no mames ¡No mames! Bueno, bueno Ya le estoy entendiendo esta mamada Así que nada chicos, esta fue mi primera partida en Free Fire Denle like Y por favor comenten todas mis dudas Porque la verdad soy un pinche novatazo Si hubiera una competición de novatos Sería el rey, el ganador Así que nada amigos Nos vemos en el próximo vídeo Ya un poco más pro Me voy a enterar unas partidas ahorita Para mejorar y traer mejores vídeos Denle like por el que maté Que era un bot O no sé Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbanse si aún no lo han hecho Y cuídense chavales ¡Nos vemos!